Hoy la magia comienza a fluir Mire donde mire, tú estás allí Hoy las calles se llenan de color De sonidos son las notas de tu voz Miles de pañuelas, un solo corazón Ahora el escrutín se transforma en canción Hoy siento que a esta melodía Me falta tu calor Hoy siento que Si tú cantas conmigo, todo suena mejor Porque hoy siento que En esta melodía Solo falta tu voz Porque hoy siento que Si cantamos unidos De bien al pabellón Y es que Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy, hoy de festival Ahora siento que ya puedo soñar Si conmigo, tú quieres cantar Porque juntos, vamos a conseguir Llevar mucho más lejos la flor del ir Miles de pañuelas, un solo corazón Ahora el escrutín se transforma en canción Porque Hoy, hoy, hoy siento que Hoy, hoy siento que A esta melodía Me falta tu calor Porque hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy siento que Si tú cantas conmigo Todo suena mejor Porque Hoy, hoy siento que En esta melodía Solo falta tu voz Porque Hoy, hoy siento que Si cantamos unidos De bien al pabellón Y es que Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy de festival Hoy de festival Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Solo falta tu voz Porque hoy siento que Cantamos unidos De mi alma y yo Y es que Voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy de festival Voy, voy